Gracias, presidentas. Señorías, un debate sobre el estado de la nación digno no es convertir en el hemiciclo en una carrera de dos caballos, a ver quién gana o a ver quién pierde, ni en un juego de magia a ver quién saca más conejos de la chistera. Y lo que, desde luego, un Congreso digno requeriría es que la mayoría de esta Cámara prestara más atención al debate sobre las propuestas que a la bronca política, cosa que hoy no está sucediendo. Por respeto a la ciudadanía y ante la situación en la que están millones de personas en este país, este Congreso debería ser capaz de mirar a la ciudadanía a los ojos, hacer un buen diagnóstico de la situación del país y establecer urgentemente líneas de actuación de acuerdo a las emergencias que tenemos. Ustedes han venido aquí a hablarnos de un país de opulencia donde crece el bienestar. Lo cierto es que son muy pocos los que se reconocen en ese país. Han venido con ese tono burlesco, sin darse cuenta de que su desprecio a la oposición y a nuestros planteamientos es también el desprecio a lo que sufren millones de familias ante los derechos que les ha arrebatado este Gobierno. Quieren cerrar los ojos y dar la espalda a la desigualdad, a la precariedad, al exilio juvenil, al paro, a la feminización de la pobreza, a la corrupción, pero por mucho que quieran esconderlo en las cifras del PIB, esa realidad rebosa las costuras abiertas de un país que hoy está fracturado. Izquierda Plural hemos venido con datos, con informes y con rostros a decirles que sus decisiones y sus decretos tienen consecuencias. Vienen aquí a hacer propaganda y a reírse de la gente diciendo que ahora toca política social, ahora que están ustedes en campaña. Insultan ustedes la inteligencia de la ciudadanía con promesas incumplidas y nosotros venimos a plantearles un programa de urgencia que rescate la dignidad, los derechos y la democracia. Les planteamos un plan de rescate social, eso es lo urgente, combatir la pobreza no con cheques a las familias numerosas, sino con una renta mínima garantizada, la lucha contra la pobreza energética o la garantía de los suministros básicos, una verdadera defensa del derecho a la vivienda. Ustedes vienen aquí con humo hablando de la reforma de la ley concursal, una propuesta genérica en su resolución y sin compromisos. Nosotros les venimos a plantear un conjunto de medidas concretas, como las que pide la PA para una verdadera segunda oportunidad a las familias hipotecadas con la dación en pago retroactiva y con reestructuración de la deuda y quitas. Les proponemos un rescate social, pero también un modelo de desarrollo alternativo. Ante su política de venderse el patrimonio a especuladores y a fondos buitre, a hundir los sectores emergentes de creación de empleo, como son las renovables, o crear puestos de trabajo subvencionados con esa tarifa plana de la seguridad social, con nuestras pensiones, desde Izquierda Plural les planteamos una transición a una economía justa y ecológica, un pacto social y verde que ponga el medioambiente y el cuidado de las personas como magnífica oportunidad de crear empleo en vivienda, en energía, en transporte, en electrificación o en dependencia. Un auténtico modelo de desarrollo que defienda una industria para el siglo XXI. Y cuando defendemos democracia les proponemos también políticas que incluyan a las mujeres, al 51% de la población. Un Gobierno que recorta hoy derechos a las mujeres adolescentes, aquellas que no pueden votar, poniendo en riesgo su salud por un puñado de votos. Defendemos servicios públicos de calidad y una educación laica frente a un Gobierno y a un ministro fundamentalista y casposo que entrega el currículum a los obispos y pretende que recemos para aprender mientras recorta las becas a las familias. Ahora quieren inculcar que la felicidad depende de Dios. Está claro que de este Gobierno no depende la felicidad de los españoles. Esa es su visión del mundo. En economía, el capitalismo del casino y de sus amigos. Y en lo social, la vuelta a la Edad Media. Predican penitencia y sustituyen el conocimiento por la fe ciega y el fervor católico. Aulas de adoctrinamiento e ignorancia. Eso es digno de un modelo talibán. No tienen vergüenza, señorías. Defendemos democracia, sí. También reconociendo que tenemos el país… Señora Ortiz, ningún grupo parlamentario, ningún Gobierno se merece una calificación como usted ha hecho de que no tienen vergüenza. Aquí vergüenza tenemos todos. ¿Podemos estar equivocados unos y otros? No, 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 no. Silencio. 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 No se alteren. Silencio. 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 Creo que la señora Ortiz, hagan el favor de guardar silencio. Hagan el favor de guardar silencio. En este pleno se han dicho cosas muy duras. Pero entiendo yo que ningún grupo parlamentario de esta Cámara merece ser llamado sin vergüenza. Ni ustedes ni nosotros. Ni ninguno. Y cualquiera que lo dijera en contra de ustedes haría exactamente lo mismo. Es mi obligación. Continúe, señora Ortiz, y utilice usted otros argumentos que tiene mucho, que es una mujer muy inteligente. Señorías, yo creo, sí que es mi opinión, que es no tener vergüenza poner en el BOE que la felicidad depende de Dios y en los currículums escolares. Evidentemente, ese es un criterio que cada cual tendrá que justificar. Defendemos, señorías, la democracia. También reconociendo que tenemos el país más plurinacional de Europa. Reconociendo que la unidad de España ya está puesta en cuestión y que no hay cohesión social ni territorial si no es por la libre voluntad de formar parte de un proyecto. Le exigimos que mire los conflictos de cara al Gobierno. Hoy Cataluña le plantea un conflicto democrático y de legitimidades que solo se resuelve votando. No hay otra salida. No hay sentencia que pueda anular las movilizaciones históricas en nuestro país. Eso no lo va a callar. No es la ley, es política. En definitiva, a Izquierda Plural les planteamos un programa para el rescate social, para rescatar la dignidad, los derechos amputados y la democracia. Necesitamos un proceso constituyente donde la ciudadanía sea la protagonista del cambio social, político y democrático imprescindible. Su Gobierno ya está agotado, su mayoría absoluta no es vigente y ahora le toca hablar al pueblo. Muchas gracias.